Invitamos a cuatro amas de casa para crear el nuevo jabón SIX. Que saque fácilmente las peores manchas. Tinta, grama, rápidamente, como mandar un mensajito. Que no bañe la ropa. Sí, y que huela rico. Hemos creado la fórmula más avanzada para lavar. El nuevo jabón SIX Ultra. El único con enzimas que elimina las manchas tan rápido y fácil como tú lo esperas. Cámbiate a la potencia activa, quita manchas de SIX. Disfruta de la suavidad y los beneficios de la avena con el nuevo SIX Avena. Que cuida tus manos y limpia tu ropa como ningún otro. Nuevo SIX Avena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!